Esta es la historia de Bernardo, un conocido zapatero que además de amar su oficio, parecía estar muy contento con su gran bigote. Le encantaba hacer deporte con zapatos diferentes para cada actividad y siempre en compañía de su espléndido bigote. Una mañana, después de abrir su taller de reparaciones, cogió el periódico y casi tiene un ataque al corazón. Los bigotes están en peligro de extinción. Hay un rechazo generalizado a llevar bigote hoy en día, leyó. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo van a desaparecer los bigotes cuando tanto han ayudado? Se dijo. Y es que su bigote lo había arropado cuando tenía frío. Había sido su mejor servilleta. Lo había ayudado a conquistar a su carmencita. Incluso había salvado la vida de un niño que no sabía nadar. Y lo más impresionante, su bigote lo había acompañado toda la vida, sin necesidad de ir a la peluquería. Ante tan inesperada noticia, Bernardo no pudo dormir esa noche. Tenía que descubrir la razón de por qué los bigotes no gustaban y encontrar una solución para que las personas desearan tener uno. A la mañana siguiente, abandonó su taller, cogió su bicicleta y comenzó a pedalear por los distintos pueblos de la comarca en busca de información para salvar los bigotes. ¿Qué encontrará Bernardo en su desesperada búsqueda? ¿Podrá cumplir con el objetivo de su valiente misión? la historia de la familia. Búsqueda AOC. Las sombras. 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 Gracias por ver el video.